Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a Córdoba TV, encantados de estar con ustedes un día más y como siempre les agradecemos esa confianza que depositan en nosotros. Hoy el programa viene cargado de temas interesantes, yo sé que todos los días traemos variedad de temas, pero es que hoy de verdad que tenemos muchos para poner sobre la mesa y queremos conocer también su opinión sobre ellos, así que si nos quieren acompañar en las redes sociales, ahí estamos también disponibles, nos van a encontrar como PTV Córdoba, tenemos Instagram, Facebook y Twitter y además nuestro canal de YouTube también, para que en el momento en el que quieran, ahí estemos nosotros para acompañarles. ¿Y cuáles son los temas que hoy vamos a tratar? Pues yo se los voy a decir en nuestro sumario como cada día, vamos a hablar de centros de mayores y de centros de mayores en barrios donde estos son muy necesarios, amigos, aparte vamos a conocer también si Córdoba tiene o no tiene arte. ¿Es Córdoba una ciudad con arte? Bueno, pues nos lo van a contar desde una nueva asociación cultural que también vamos a conocer y vamos a saber cuáles son esos nuevos proyectos que llegan de la mano de dicha asociación. Más cosas de las que vamos a hablar de Cosmopoética, no nos podemos olvidar de esta cita tan importante que se está desarrollando estos días aquí en nuestra ciudad, pues su director nos va a acompañar también hoy en directo para contarnos los entresijos de Cosmopoética que además también tiene a los peques muy presentes. Es que desde pequeñitos ya les tenemos que enseñar esa pasión por la literatura y por la poesía. Más cosas, ¿qué vamos a tener? Pues ya saben ustedes que estamos muy pendientes del proyecto En qué puedo ayudarte, un proyecto del doctor Juan de la Hava donde los pacientes de cáncer pues se viven de una manera distinta y ponen el foco de una manera distinta en la enfermedad. Pues esta semana va a haber una cita muy interesante y llena de preguntas y sobre todo se van a solventar dudas, pues de ello vamos a hablar también en nuestro programa hoy y aparte les vamos a hablar de un estreno que va a tener lugar, un estreno cinematográfico córdobés que va a tener lugar el próximo viernes y nosotros nos vamos adelantando ya a esa cita para que ustedes lo tengan también apuntado de cara al fin de semana que ya adelanto que viene cargado de citas interesantes. Hasta la Legión 501 de Star Wars nos va a acompañar este fin de semana en Córdoba, pues de ello hablaremos también y como siempre nuestra compañera Ana Espino llegará con reportajes diversos, distintos, diferentes y con ese toque fresco que ella suele aportar. Todo eso durante la próxima hora y media así que espero que nos acompañen y que estén atentos a todo lo que vamos a contar hoy en Córdoba TV. Ya está con nosotros nuestra primera invitada y yo la presento además viene a hablar de un tema que como digo es de actualidad y que además nos interesa a todos porque quién no quiere el bienestar de nuestros mayores y sobre todo quién no quiere que mejoren las infraestructuras de los barrios de Córdoba. Pues de ello vamos a hablar. Con nosotros está Alicia Moya, la presento, ella es concejala socialista del Ayuntamiento de Córdoba. Alicia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un placer poder charlar con usted y sobre todo poder conocer de primera mano cuál es la situación real que se está viviendo en algunos barrios de Córdoba en torno al tema este que tanto nos preocupa a todos porque era lo que yo decía a quién no se va a ocupar y a preocupar porque los mayores en cada barrio de Córdoba tengan un espacio adecuado para estar en él y para poder realizar actividades. Correcto. Hablas de barrios porque ese es el problema fundamental, que no tenemos en todos los barrios centros adecuados para darle capacidad a todas las actividades que querrían hacer nuestros mayores en la ciudad. Es necesario hacer políticas que de verdad se comprometan con todas las necesidades que tiene la población cada vez más numerosa, porque no nos podemos engañar, la demografía está evolucionando cada vez más rápido y la población mayor de 65 años nos podemos encontrar que en el 2050 esté duplicada a la actual y la población mayor de 80 años es cada vez más numerosa y son personas que pertenecen a nuestra sociedad, que tienen sus necesidades y que por lo tanto tenemos la obligación desde todas las administraciones de cubrirlas esas necesidades. Los centros de mayores son insuficientes. Si quieres hablamos de una cosa son los centros de mayores municipales, otra los centros de participación activa de la Junta de Andalucía. En general hay necesidad tanto de unos como de otros. Estamos viendo imágenes precisamente de uno de esos centros porque desde luego si algo podemos decir también es que las personas mayores de 65 años en Córdoba son muy activas. Afortunadamente hoy en día llegar a esa edad es sinónimo de llegar bien, se llega con ganas de seguir viviendo, con ganas de seguir teniendo actividades, pero claro si no se encuentran los centros como se tienen que encontrar aquí tenemos un problema. Claro, es que no podemos pensar que el llegar a la edad de la jubilación es el final de la vida productiva se acabó ya, no es verdad. Tenemos la necesidad de que sigan participando en nuestra sociedad y que tengan una inclusión real y un desarrollo de una nueva etapa de una manera activa y saludable. Los centros municipales son muy escasos, hay como he dicho una por ejemplo podemos poner ejemplos recientemente estado en la asociación de mayores de Platerna en el Naranjo, la población con toda la ampliación de Mirabueno y tal ha multiplicado la población mayor de 65 años y podemos tener 2.500, 2.700 personas mayores de 65 años en esa zona y un local alquilado por la propia asociación que da servicio diariamente a las 200 personas que no dan abasto. Pero si nos vamos a centro estamos en las mismas condiciones, si nos vamos a baldeolleros también tienen necesidad de centros y por ejemplo centros de participación activa, centros de participación activa donde están completamente saturados. sureste es un distrito donde tenemos un centro de participación activa con muchas actividades, con muchos servicios pero completamente saturados. Entonces se podría hacer un centro de mayores, habría que implicarse en una política realmente de mayor calado y de mayor implicación por parte municipal y hacer centros municipales donde los mayores puedan organizar sus actividades y no solo de tiempo libre. También podemos hablar, si quieres, de las necesidades que tienen, no solo porque los centros de mayores los tenemos como muy encorsetados en lo que son actividades pues de desarrollo cognitivo, talleres de la memoria, talleres de cualquier manualidad o actividad que ellos puedan tener, viajes, pero los mayores tienen otras necesidades que también hay que cubrir por parte de todas las administraciones. Tienen necesidades desde una seguridad económica, derecho a la sanidad real y efectiva, derecho a la participación social incluso en la elaboración de estas políticas. Si no tenemos su visión, difícilmente vamos a poderle darle respuesta a sus necesidades. Entonces todo eso hay que orquestarlo desde todas las administraciones. Yo personalmente me siento muy orgullosa de que el Partido Socialista haya recuperado y reforzado el sistema público de pensiones con un 8,5 de su vida en este año de las pensiones. Eso también es acometer una necesidad que tienen de tener una estabilidad y una suficiencia económica. O, por ejemplo, los acuerdos que promovió la ministra Nadia Calviño, vicepresidenta de funciones, entre la patronal bancaria y las asociaciones de mayores, para que la inclusión financiera fuera, si no real, al 100% efectiva, que se le facilitara mucho. Y ha tenido buenos resultados, los protocolos y códigos de buenas prácticas en este ámbito. Pero tenemos que ir a todas las administraciones. Hacen falta centros de participación activa y los están reclamando desde hace muchos años en Levante, en la zona de Lepanto. En sureste y en el Naranjo, son principalmente los dos puntos. De participación activa se están reclamando todavía en Naranjo y en la zona de Lepanto. Pero de mayores son múltiples los distritos, y seguro que me olvido de alguno, pero está el Naranjo, que no tenga que tener su local pequeñito. Incluso, si me apuras, en Ciudad Jardín, que es el de Poniente, que es un centro que funciona muy bien, pero que está completamente saturado. El otro día me comentaban que tienen socios de la zona de Turruñuelos. Eso quería saber, que zonas en concreto como las que estamos hablando, que no disponen de estas dependencias, ¿qué es lo que hacen las personas para poder disfrutar de su tiempo libre y para poder tener otras actividades que sí se prestan en otros barrios? ¿Se puede? ¿Se puede decir, oye, yo soy tal barrio, pero como aquí no hay, me voy al que tenga más cerca? Claro, hay veces que se buscan, por ejemplo, el tema de los centros cívicos, pero si nos vamos a Liguerón, porque cuanto más te alejas del centro y te vas a la periferia, más dificultades y más necesidades hay, si nos vamos a Liguerón, ya no tenemos ni el centro cívico. Entonces, volvemos a lo mismo, un pequeño local alquilado por la Asociación de Mayores, que bueno, o bien solventan ellos con sus propios fondos, o bien tienen que andar pidiendo subvenciones para poder financiar ese alquiler y completamente insuficiente para la población y ahora ni siquiera tienes el centro cívico para poder incorporarte a determinadas actividades allí, ¿no? Entonces, es difícil. Es verdad que son muy activas. Las personas mayores de 65 años son muy activas, buscan, pero se les podría facilitar mucho. Y luego hay una cosa que me gustaría hablar y es la accesibilidad en la calle, en el día a día. O sea, les podemos poner un centro de mayores, pero si la zona por la que tengo que llegar tiene las baldosas completamente rotas, agujeros o el paso de peatones, aunque tenga su rebaje, cuando llueve, tengo que saltar un metro de charco, es muy difícil. Entonces, todo ese tipo de políticas hay que implementarlas, hay que ir pensando en que, bueno, tú y yo tenemos un propósito decidido de llegar a mayores de 65, ¿no? Pues si todos queremos llegar y queremos llegar en las mejores condiciones y con los mejores servicios, pues tendremos que ir planificando y adecuando la ciudad y toda su gestión a todas las personas, incluidas las mayores de 65 años. Y en esa línea de trabajo, ¿qué se puede hacer? Pues, lo principal, pintarlo en presupuesto. Es decir, yo puedo hacer muchos esfuerzos desde una delegación, los trabajadores de la delegación de mayores, son estupendos y maravillosos. Además, te lo dicen las personas de todos los centros, que ellos solicitan un taller. El problema no es solicitar un taller, ¿vale? El problema es que tengo que dejar gente fuera, porque si tengo dos horarios o tengo tal y la capacidad del espacio es para 20 personas, no puedo poner 40. Entonces, ese es un problema. Por lo tanto, lo que hay es que planificar la creación de más centros de mayores, de más espacios que podemos pensar que no solo son centros de mayores, que a lo mejor los centros cívicos pueden tener espacios que se puedan usar como los centros de mayores o para multiplicar la posibilidad de hacer actividades, pero les tenemos que dar un espacio. Entonces, y eso lo tienes que pintar en presupuesto. Por más palabras bonitas que digamos, si no lo pintas en un presupuesto y le pones dinero y planificación de primero voy a hacer este, después voy a hacer el otro, pues se queda en nada. En nada. ¿Cómo se escucha a las personas mayores? Pues lo mismo que cualquier otra, interactuando con ellos. Es un tema interesante porque deberíamos promocionar y fomentar la intergeneracionalidad. Es decir, la experiencia que tienen nuestros mayores es un valor. Es un valor que pocas veces ponemos en lo alto de la mesa para hacer actividades entre generaciones. Y esa es una línea de trabajo muy interesante que está dando frutos en algunos sitios y que supone un beneficio no solo para los mayores, también para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para todos aquellos que podamos escuchar con voluntad. Escuchar siempre es con voluntad. Es decir, si tú quieres escuchar a alguien no tienes más que acercarte y preguntarle. Preguntar. Que verdad que es, y que importante es también escuchar lo que ellos solicitan. Hasta ahora, ¿qué es lo que se ha solicitado por parte de ellos? ¿Qué es lo que más le preocupa a esta parte de la ciudadanía? Que además, como bien ha comentado usted, cada año avanza en número y parece que no. Pero el tiempo va pasando de manera muy rápida y usted ha dado un dato que es para tenerlo en cuenta, que es que de aquí a nada, como quien dice, se va a duplicar el número de personas mayores de 65 años en Córdoba. Pues, fundamentalmente, si hablamos de centros de mayores, les preocupa el espacio. El espacio. El espacio, no tienen espacio. Se ven como, y permítame la expresión, como piojos en costura. Sí. Cuando hacen una comida, cuando hacen un taller, vuelvo a repetir, que se tiene que dar gente en centro. Entonces, espacio para poder compartir. Luego, los centros de participación activa los necesita la gente mayor muchas veces porque disponen de comedor, disponen de un bar, un sitio donde poder ir. Hay mucha gente que vive sola. Entonces, el tener un comedor al que tú acudir con un menú adecuado y con un precio económico. Y no solo por el menú. Exactamente. No solo por el menú, sino porque, en vez de comer solo en mi casa... O sociabilizar, que es tan importante. Exactamente. Estoy comiendo con mis amigos, estoy comiendo con compañeros. Y eso supone una inclusión y una necesidad cubierta de estar socializando. Y, luego, hay un tema también muy importante que es el invertir en apartamentos tutelados. Sí. Es decir, la experiencia de Samana Arro la estamos viendo. Sí. Está hecha y aprobada desde hace muchísimo tiempo. Sí. Se va a terminar la segunda o se va a hacer la segunda fase, pero necesitamos esas experiencias en todos los distritos. Lo que te dicen las personas mayores es que, uno, yo no me quiero ir a una residencia. Estoy en mi casa, solo, sola, pero no me quiero ir a una residencia. Ahora, sí necesitaría determinadas ayudas, estaría mejor en un edificio así, pero es que no me quiero ir allí. Es que este es mi barrio. Es que quiero quedarme en mi barrio, desarraigarte de tu círculo, de tus tiendas, de tus vecinos. Es muy difícil. Y si tuviéramos y planificáramos, vuelvo a la necesidad de planificar. Que si tenemos ese futuro por delante, necesitamos planificar apartamentos para estas personas que incluso se podían ver la posibilidad de hacerlo con esa intergeneracionalidad. Es decir, para personas mayores y estudiantes, por ejemplo, de manera que haya un feedback y una experiencia compartida y que enriquezca. Y luego te piden mucho sobre todo el tema de la accesibilidad en la ciudad. Es decir, si yo con mis cuñas, con mi plataforma muchas veces tengo dificultades en andar por determinadas calles, pues imagínate una persona con 70, con 80 años, que la estabilidad la persona con el niño y el andador. Entonces, todo ese tipo de demandas es lo que te piden. Sí. No solo los centros. Adaptame en la ciudad, que yo pueda participar de ella. Pero si me es difícil salir a la calle, pocas ganas voy a tener de hacerlo. Si el centro de mayores más cercano que tengo, necesito darme un paseo de 20 o 30 minutos andando, pues a lo mejor me desmotiva el poder ir. Entonces, todo eso hay que escucharlo y lo que te he dicho es fundamental, pintarlo en presupuesto. A partir de ahí ya, a seguir trabajando en pro de los mayores de Córdoba. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por haber explicado también cuál es esta situación, que esperemos que pronto tenga ese presupuesto, que se pueda aprobar y que al final esto sea pues invertir en el futuro de todos, porque si Dios quiere todos llegaremos a esa edad de 65 y que sean muchos más. Eso queremos. Y que podamos disfrutar de ese tiempo libre que bien merecido está después de una vida de trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Alicia, buenos días. Pues ya han visto, este es el primer tema que nosotros hemos tratado y ahora nos vamos a marchar hasta la Diputación Provincial de Córdoba porque allí Ana ha estado muy pendiente de esas exposiciones de las que ustedes también pueden disfrutar. Concretamente está la firma, la Escuela de Arte Ánfora. Estamos aquí en el Palacio de la Diputación de Córdoba y con una exposición que habla de Picasso. Madre, ¿volvemos otra vez a la carga? Sí, por supuesto. Siempre que podemos es ocasión para exponer los trabajos del alumnado de Escuela de Arte Ánfora. Así que, como tú bien dices, este año ha sido sobre Picasso con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, entonces hemos intentado que nuestro alumnado infantil y juvenil conozca su obra, no toda porque es inmensa, pero también queríamos que descubriese a Picasso, a otro Picasso, no sólo al cubista de la señorita de Amignón, del Guernica, que es quizá el más conocido por su, claro, por su originalidad, sino otras etapas como la etapa azul, la rosa, lo que son los cubismos, por supuesto, y otras etapas más figurativas, también su vertiente creativa, porque era muy creativo, pues en lo que es cerámica o máscaras que hacía cuando tuvo la influencia africana. Entonces hemos querido que tanto trabaje en la parte técnica, más académica, de color, de mezcla, de forma y demás, pero que también otra parte de alumnado, pues trabaja esa vertiente más creativa y lúdica con que Picasso entendió una buena parte de su obra. Entonces hay cuadros a la manera más tradicional y otros que nuestro alumnado ha hecho a su manera de la etapa azul, de la etapa rosa, o han creado obras cubistas, o han creado cerámicas de expiración suya, o máscaras, incluso también hemos representado cuadros de él con relieves de plastilina que han quedado muy pictóricos y que ha sido otra manera de interpretar su obra. Entonces, sobre todo fomentar ese aspecto creativo y ese aspecto lúdico que desde luego en la escuela, aunque tenemos nuestra parte más técnica, intentamos que todos disfrutemos del arte y de esta formación artística. ¿De qué edad son los niños que han hecho todas estas creaciones? Pues desde cinco o seis años hasta catorce o quince, desde lo que es primero de primaria hasta cuarto de la ESO. O sea, se han acercado a Picasso sin ningún complejo, por lo que veo. No, además han disfrutado muchísimo, sobre todo los más pequeños son los que más disfrutan, claro, además así debe ser el arte, tanto si es una cosa más formal, más tradicional, como si no. En el caso es aprender y disfrutar. Sobre todo también inculcarle un poco su obra, que es tan importante en lo que es la historia del arte, además siendo un artista andaluz. Ya empieza el curso con el final del verano y el principio del otoño y empieza la temporada de exposiciones aquí en el Palacio de la Merced. Bueno, una exposición que en este caso vamos con la Escuela de Arte Ánfora, pero que viene con mucha más continuidad, muchas más cosas. Sí, sí, sí. Ánfora es una asidua aquí en la Diputación Provincial, tanto con los infantiles y juveniles como con los mayores, que la hacen en primavera. Y sí, ahora van a haber varias seguidas. Yo voy a hablar de las de cultura, claro, que son las que conozco, porque el calendario de los demás no me lo sé de memoria. Pero sí, ahora tenemos una muy interesante que se va a hacer en el próximo mes de octubre, que es la de joyería, todo lo que brilla, dedicada a la joyería cordobesa. Creo que es una exposición muy interesante para que todos los que quieran puedan conocer, no lo han hecho anteriormente, puedan conocer las maravillosas piezas que se hacen en la joyería de Córdoba, que es de las mejores que existen. Y luego, a continuación, cuando finalice ese, pues empieza una junto con la Universidad de Córdoba, de Begoña Cibero, y que estará durante el mes de noviembre y diciembre. Y también, pues, se hará en el patio barroco como la de joyería. Aparte de la instalación de flora, que se realiza aquí en el patio de reloj del Palacio de la Mercén, junto con las demás que se realizan en otros puntos de la ciudad. Bueno, está claro que Diputación se mueve y se mueve culturalmente hablando mucho. Muchísimo. Para eso estamos, ¿no? Es una delegación que tiene muchas actividades y que colabora con muchísimos colectivos y con todos los municipios de la provincia, ¿no? No. 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 Y si pasábamos un ratito cultural con Ana, vamos a pasar otro ratito cultural aquí en el plató, porque ellos vienen de una asociación recién creada y que además tiene muchos proyectos por delante. Nosotros queremos conocer si Córdoba es una ciudad con arte o sin arte, a ver si ellos nos sacan de dudas. Les presento, con nosotros están ya Fernando Torres, vicepresidente de la Asociación Cultural Córdoba con Arte, y también nos acompaña Manuel Páez, que es secretario de dicha asociación. Bienvenidos y gracias a ambos por vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues contarnos un poquito para que sepamos en qué consiste esta asociación y cómo surge la idea de esta asociación. Perfecto. Ya no es la primera vez que nos preguntan por el grupo de WhatsApp que tenemos, que quieren adaptarse a ver y preguntar lo que consiste la asociación. Nuestra asociación Cultural Córdoba con Arte se ha creado en este verano, bueno, ya lleva un tiempo, el presidente Emanuel Jiménez, que es una persona muy activa, muy estrometida, y entonces lo hemos creado, ya tenemos la Junta Directiva de siete personas, entre ellos un poeta. Esta asociación se ha creado sin ánimo de lucro, solamente para apoyar a las personas en todo el abanico del arte que hay, que sea música, fotografía, pintura, escultura, tenemos de todas, poesía, tenemos un gran poeta, después otra muchacha que relata la poesía, en fin, y el que empieza como el que acaba, todos aprendemos unos de otros del arte. El arte no es en exclusiva el que tiene una titulación, aquí alberga a todo el mundo, y es lo más bonito que Córdoba debe de tener eso, que las personas estén animosas y estén contentas, por eso la hemos creado. Independiente, cada uno que haga lo que quiera, y nadie, si uno lo hace peor, me pregunta el otro día en la exposición del Gris, del Nuevo Gris, con el tema de Picasso, en los 50 aniversarios, no voy a hablar de Picasso, porque ya Picasso lo conoce todo el mundo, la biografía, pero, hombre, es un referente como artista, porque era polifacético, y entonces, pues claro, la gente, los agregados dicen, bueno, pero es que yo llevo muy poco tiempo, digo, pero da igual, tú a lo mejor haces una cosa que yo puedo aprender de ti, le da ánimo a las personas. Entonces, eso es lo que buscamos, el que las personas se abran, y en la pintura, en la escultura, en la música, bueno, el otro día cantó una muchacha que cantaba divinamente, yo de cantar no sé nada, pero oye, se anima, y estamos abiertos a todos, así que aquí el secretario es un gran artesano también, bueno, bueno, pues ya está, nosotros vamos a hablar de la Asociación Cultura Córdoba con Arte, que es lo que nosotros queremos hacer, darle publicidad, a ver si tenemos muchas personas que se animen, que están en sus casas, nenas, nenes, mayores, jóvenes de todas las edades, abiertos a todo el mundo, sin titulación de nada, hombre, que hay otros que son profesores, y hay, bueno, que no tiene nada que ver, unos aprendemos de otros. De otros. Perfecto. Aquí lo importante es tener ese toque de arte, ¿no?, ya cada uno… Esa amiguita. Es solamente, con eso ya nos vale, ¿no? Esa amiguita que te sale de adentro, eso es lo que vale. Con eso ya nos vale. Sí, y a ver si nos dejan más sitios, que podamos, se puedan hacer buenas exposiciones, para que todo el mundo lo conozca, que no solamente nos conozcan en este bar, porque hemos hecho una exposición, o en esta sala, porque hemos hecho una exposición, no, sino en todo Córdoba, ¿eh?, donde haya sitios donde se pueda exponer y estás pintando a la vez. También. O estás haciendo algo a la vez, para que la persona que vaya vea lo que estás haciendo, y que lo haces tú, que no lo hace ese que tiene muchas cosas, a máquina, sino que lo haces tú a mano. A mano, eso es importante, y además, yo creo que aquí se ha creado una unión muy buena, porque estamos hablando de arte, pues con el abanico tan amplio de posibilidades que esa palabra ofrece. Todo, todo. Cualquier cosa, efectivamente, es decir, que aquí no se cierra solamente a pintura. No, 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 aquí cabe cualquier tipo de arte. El baile incluso, que no lo he nombrado, bueno, todo lo que es arte. Hay una señora de posada que vino el otro día, y claro, no estaba en la asociación, la cogimos en el WhatsApp, porque claro, ahora tenemos que hacer las fichas, en fin, el protocolo que existe, para que a las personas, porque aquí es sin ánimo de lucro, porque mucha gente dice, no, es que, digo, no te preocupes, que aquí no hay que pagar nada, solamente eso. Tenemos ahora mismo, buscando un local, tenemos la sede en mi estudio, bueno, mi estudio, mi pequeño estudio, que hay en la pista de padres, pero que lo que te quiero decir, que el problema de la asociación está ahora mismo surgiendo de la nada. Y vamos a ver si Córdoba con arte, la asociación va para arriba, porque tenemos muchos proyectos, tenemos proyectos para exponer en Andalucía lo primero, Málaga, que es una ciudad también muy acogedora, yo conozco mucho de Málaga, podemos ir a Almería, a Granada, a todos, y después fuera de esto. Después tengo que puntualizar una cosa, que en la exposición esta que tenemos, la segunda, no la del nuevo gris, sino la exposición esta que tenemos del lagartijo, la calle Lagartijo número 22, que es el Buda, el nombre es un mesón, ahí tenemos, que la inauguramos el otro día, el mesón del Buda, ahí tenemos también extranjeros, de Venezuela, de México, de Cuba, si no me equivoco, rectifícame, y de otros más, porque somos muchos. Entonces hemos cogido, ellas están encantadas, nos han mandado por internet su pintura, la hemos fotocopiado, la hemos marcado y la tenemos allí puesta, no sé si la habrás visto en el vídeo. Entonces, unas son de México, otras de Venezuela, de Colombia y de Cuba, y entonces ahora el cuadro, si quieren, como tienen su número de móvil, si quieren contactar a algún cliente, oye, pues también, ¿no? Y, en fin, que estamos abiertos a todo el mundo, que no es solamente España, sino a nivel mundial. Y eso es muy importante, que Córdoba se acoja a Córdoba, hombre, patrimonio de la humanidad, pero de mucho patrimonio, más que toda España, ¿eh? O sea, que yo soy córdoba, es bueno, castizo del campo, la verdad, y hay que darle ánimo a esto, que Córdoba es muy bonita. Que yo soy de los Patios San Francisco. Y este también, de los Patios San Francisco, somos nativos de aquí. De Córdoba a Córdoba. Córdoba a Córdoba, entonces, hombre, yo vivo mucho en Málaga, pero bueno, que da igual, que Córdoba hay que darle al nicho. Lo importante también es nutrirse, ¿no?, que es lo que habéis comentado, nutrirse unos de otros, aquí todo el mundo puede aportar su calidad. Aprender uno de otro. Aprender. Muy bien. ¿Qué aportáis, personalmente, cada uno de vosotros? Bueno, es artesano. ¿Qué parte artística tenéis vosotros por delante? Ah, bueno, él puede hablar de su artesano. Yo soy artesano. Yo lo que hago es, de todo en miniatura, desde muebles góticos, hasta un simple avión, que es una lámpara, un barrilito de vino minúsculo, o a una librería grande. De todo eso hago yo. Son diseños míos. Sí. Y ahí es lo que me entretengo. ¿Y de dónde te viene a ti esa parte artística? Pues mira, esa parte artística me viene de hace 30 años, que me dice mi sobrina, Tito, ¿por qué no me haces un armarito para la ropa de la Barbie? O sea, que la culpa es de la sobrina. Sí, y digo, pues venga, te lo voy a hacer. Y mira por dónde le hice el armarito, por ahí empecé, 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 y ya llevo 30 años. Casi nada. En mi hobby. Casi nada. ¿Y cuál es la pieza así más especial? Aparte de ese armario, ¿no?, con el que comenzó la historia. Para mí es que son todas un pedacito mío, porque como pongo mi pedacito de corazón, todas son, hay una más que otra. Sí. Es un mueble que vendí, se lo vendí a un señor de Inglaterra, esa era mi reina. Sí. Después están las princesas, como yo digo, que también las tengo expuestas. Una está en la gris, y otra está en Buda. Pero vamos, en Buda tengo varias. Pues nada, lo que queremos es ampliar esto de la Asociación Cultural Córdoba con Arte, que es lo principal, porque claro, cada uno tenemos nuestra trayectoria artística, que aquí no nos interesa. Ahora mismo, vamos, así porque yo lo que está haciendo es de verdad, me pone hasta nervioso, porque esas cosas tan chiquitillas. Por eso te digo que aprendes uno de otro. Yo aprendo de mí, la muchacha que viene con 20 años aprende de otra cosa, y así. Yo quiero aprender de cristalero. De cristalero, ese que hace, también tenemos uno que hace vidrería. Un hombre ya, pues mi edad tendrá. No, es que tiene mi edad. Nació en el 51, así que tiene mi edad. Oye, y es que mira que he conocido nombre en la vida. Sí. Y sin embargo, este se llama, ¿cómo se llama? Natalio. 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 Tengo mi nieta que se llama Natalia. Sí. Y digo, Natalia he conocido a uno, pero a Natalio, ¿no? Como tú, es gracioso. Y es gracioso. Pues ese te hace una vidriera que no vea. Muy bonita, de toda la vida del hombre. Y después hay otra muchacha, como otra, la poeta, que no sé si en el vídeo viene, recitando una poesía con una muchacha con 20 años, que recita, cabeza, la poesía. Después tenemos a Enrique, que es de la asociación, que también es poeta, y es en fin, y más añadir que tenemos en proyectos, exponer en, en este, ¿cómo se llama? La carrera del caballo. La colina. La colina, que no me acordaba, La colina, tenemos en proyectos, claro, ya se están apuntando personas, porque lo decimos por el grupo WhatsApp, y en fin, unos con miniaturas, otros con esculturas, hay una escultora, hay una ceramista, como ya te he dicho y como tú lo has dicho, ha abierto el abanico para todas las artes, desde el baile, cante y pintura, ya hay fotografía entre todos. ¿Qué más quiera que te diga? Pues, para que Córdoba nos vea. ¿Cómo se puede sumar la gente a la asociación? Porque seguro que ahora mismo nos están viendo muchos artistas que quieren encontrar un hueco en esta familia que habéis formado. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, por medio de mi teléfono, por el Facebook, mucho por el Facebook, en el Facebook, en la página que tenemos Córdoba con Arte, la Asociación Cultural Córdoba con Arte, me preguntan mucho, o en público o en privado, me han dicho, oye, yo quiero pertenecer, digo, pues mándame el móvil y yo te agrego al móvil, que es muy fácil, hoy en día las redes sociales, gracias a ellas, hay que saberlas también usar, es lógico, porque todo hay que saberlo usar, si no te caes, lo agrego al grupo WhatsApp, lo que pasa es que hay personas que, claro, dice, oye, es que me suena, o mira, quítale el sonido, pues claro, aquí cada uno pone lo que quiere, es un grupo abierto y no puede decirle a ninguna persona porque, claro, no compartas, claro, es que el problema ese es que tenemos muchos y ya tenemos 60 y tanto, cerca de 70, y hay artistas en Córdoba, que yo comenzaba la entrevista preguntando si Córdoba es una ciudad con arte o no, con mucho arte, lo único que voy a hacer un inciso es que no se preocupan, no se preocupan, los que tienen que preocuparse del arte, porque Córdoba es cuna del arte de todos los ámbitos y lo dejan porque yo me voy a ver en Málaga y allí te ofrecen la sala, pero vamos, que no quiero decir que ahora no se vayan a preocupar, pero vamos, que eso es lo que estamos intentando, que hay personas, oye, que psicológicamente le necesitan una actividad, no ya con 70, sino con 20, necesitan, pues yo estuve dando, ahora he estado hablando con la concejala esta de participación ciudadana de hace 20 años y allí estuve yo dando un taller que me dijo el tenente alcalde y habían personas, mujeres que iban solamente por distraerse, oye, pues dos horas que estaban allí, dos horas que estaban distrayéndose y esta asociación lo que pretende es eso, distraer a las personas con el arte y otra cosa, pues mira, como más tu pregunta, asociarse ahora de momento es en el whatsapp, yo le tomo nota el número, lo meto en el grupo y ahora posteriormente le vamos a hacer una ficha porque hay que pagar, de aquí ya lo digo, para que lo vean, vamos a pagar al año un número simbólico que son 15 euros para mantenimiento porque claro, el otro día tuvimos que ir pidiéndole a los participantes dos euros, hombre, es un poquito encorroso, entonces pues se da 15 euros anuales que diga, eso tampoco es una cosa que todo el mundo puede, 15 euros, hombre, que no puedo pues ya averiguaremos, estamos haciendo una rifa, hombre, claro, estamos haciendo una rifa también con una seta de navidad para el 22 de diciembre por ahí, que no me lo ha traído, bueno, total, con ahí también cogemos dinero, hasta unos fonditos y ponerlo eso, entonces pues ya te digo que las personas que quieran, que estamos abiertos, que estáis disponibles y con las puertas abiertas, abiertas las puertas, que no hay un grupo cerrado, de que aquí hay unos cuantos pintores abiertos en todos los aspectos. ¿Dónde podemos ver lo que estáis ofreciendo? Pues mira, en el nuevo gris, al lado de la plaza de la trinidad, ahí tenemos una exposición que a la que hemos hecho mención, que es Picasso a los 50 años de su aniversario de la muerte y después hemos duplicado la exposición porque ha sido así, porque claro, entonces tenemos en el nuevo este, ¿cómo se llama? La calle Lagartijo, la avenida de la Juana, bueno, da igual y entonces se llama El Mesón del Buda que el dueño se ha ofrecido a dejarnos todas las paredes, además es estupendo el hombre, hemos hecho cante, porque hay una mujer que cantó el otro día, bueno, ya se ha metido en la sucesión, se ha animado, la que cantó contigo, la más grande, y hombre, que es costurera, hace vestido, tiene una empresa de vestido de gitana y de novia y de toda esa historia de un pueblo de Córdoba que me dijo que era de Montemayor, la mujer encantada, una muchacha y además se canta unos cantos que no vea y digo, pues animo a esto, ¿no? Contra, contra. Que contra, que anima, que anima. Claro. No hace falta guitarrista. Ah, pues es la que hacemos llamamiento, claro que sí, guitarristas de Córdoba, hay un hueco en la asociación. Esperemos que las cosas vayan a ver y ahora en la colina pues ya está y tenemos muchos proyectos. También. No tenemos, tengo la sede pero claro, ahí no nos podemos juntar. Nosotros normalmente es de tú, nos vamos a un restaurante y allí nos juntamos de momento. En el playa estuvimos en el restaurante, allí estuvimos los que quisieron ir y esperemos que vaya la cosa bien de Córdoba. Claro que sí, que sean muchas más citas. Gracias a los dos por haber venido a presentar esta asociación. Fernando y Manuel, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues ya saben, si ustedes tienen un toque artístico, este es el momento de que se sumen a esta nueva asociación que hay en Córdoba. Y ahora nos vamos a marchar con nuestra compañera, con Ana, que ya está pendiente de todo lo que ocurre fuera del plato y con ella nos vamos hasta el C3A. ¡Gracias! Reparar. Termino que parece estar en desuso, que no tiene lugar donde acoger lo mucho que cuenta, que se dice y se solventa con pases rápidos a la trascienda de lo inútil y a lo mejor por eso, precisamente por eso, palabra que contiene cura y mimo, tiempo y reposo. Escucha y atenciones. El arte de la reparación llegó al Centro de Creación Contemporáneo de Andalucía, nuestro C3A, de la colaboración con TVA21, Tizen, para completar una exposición que va mutando y creciendo con las incorporaciones que cada cierto tiempo se van haciendo a la que es permanente y que viene a complementar lo que se inició hace ya más de un año. Encontrar y dar con nuevas formas de producción, de opción e investigación, priorizando conservar el medio ambiente, siempre ha sido la premisa fundamental para estas exposiciones y ahora, con remedio por los caminos ancestrales, se recorre un espacio donde la parsimonia para entender lo que se nos cuenta es primordial. Una ceremonia ritual de sanación y reparación abrazó a todos los que quisieron acercarse hasta el C3A para recibirla y fuimos muchos los que nos dejamos guiar por cánticos y salmos de los líderes amazónicos de la tribu Huni Queen que desapareció prejuicio y vergüenza y nos puso a todos a danzar y dejarnos llevar por lo que dieron con tanto amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Sanar reparando. No me digan que no es suficiente para acercarse y dejarse crecer el tiempo entre esta nueva exposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en directo en esta tarde y con nosotros está ya nuestro siguiente invitado, él es Javier Cantero y bueno pues le ponemos cara y voz porque ya saben que nos ha acompañado tanto Ana como a mí en distintas ocasiones porque seguimos muy de cerca un proyecto que nos parece muy interesante y muy necesario sobre todo porque ¿quién nos ha tenido que enfrentar sino de manera directa, de manera muy muy cercana a una enfermedad como es el cáncer, a ese diagnóstico, a ese primer trato con los profesionales que durante un tiempo van a acompañar a la persona que lo padece y también a sus familias. Bueno pues este proyecto que comenzó hace ya tiempo y que como digo nosotros hemos seguido de cerca da un pasito más y lo va a dar este próximo viernes por la tarde en una cita más que interesante y precisamente de ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado Javier Cantero, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno pues ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que es una pregunta que todos tendríamos que lanzar al menos una vez al día. Se ha convertido en un proyecto como yo digo al que se han ido sumando muchas personas, a lo largo del tiempo que lleváis realizándolo, pero ahora se da un pasito más porque comentándolo contigo fuera de cámara y es algo que es real, que nos ha pasado a todos cuando nos hemos tenido que enfrentar ya sea de manera directa como yo decía o como familiar a la enfermedad como es el cáncer, hay muchas preguntas que van apareciendo una vez que ya uno es consciente de lo que tiene por delante, de lo que se va a tener que enfrentar, pero que no se llegan a realizar y ahí entráis vosotros con esta cita que concretamente lleva el nombre de preguntas pendientes. ¿Cómo surge todo esto? Pues mira, surge del día a día en consulta de identificar que hay cuestiones que se van planteando de forma recurrente, pero bien luego surgen temas que se intuyen pero que no están claros y que no se preguntan. Entonces hicimos un cuestionario hace tiempo para poder organizar precisamente acciones que respondieran a las necesidades reales y ahí empezamos a identificar temas que si bien en directo no se preguntan, sí se consideran importantes. Sexualidad, hábitos alimenticios, actividad física y rehabilitación y preguntas pendientes vienen a poner encima de la mesa esto, invitar a pacientes y a familiares a que puedan pararse a ver cuáles son esas preguntas que no han sido capaces de lanzarlas en consulta porque muchas veces dicen, eso no lo voy a preguntar, con lo que yo tengo esto a una tontería. Sin embargo, si nos damos cuenta en el día a día de la convivencia con esta enfermedad, hay una parte que es el tratamiento, que tiene sus efectos, que tiene su recorrido y otra parte es cómo yo convivo con la enfermedad. Entonces, muchas veces preguntamos del tratamiento o de los efectos secundarios, pero nos dejamos atrás preguntas como, mira, es que fruto del tratamiento yo tengo una sequedad vaginal y resulta que la actividad sexual resulta una tortura, o sea, ¿esto cómo lo puedo gestionar? O preguntas de, ¿el azúcar se puede comer? Que me han dicho que es súper peligroso, ¿puedo tomar soja? Entonces, hay preguntas que no siempre se ponen encima de la mesa y que realmente este proyecto viene a ponerlas en primer plano y a darles la oportunidad de que las pregunten. Y para eso hemos reunido en la sala de conferencia de Caja Sur a profesionales desde las diferentes áreas de conocimiento. Tendremos sexólogos, psico-oncólogos, tendremos rehabilitadores físicos, tendremos oncólogos e investigadores, tendremos además al director general de servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba, porque no nos olvidemos que parece que el acceso a la información, que es lo que estamos facilitando, parece que todo hoy en día a través de las redes llegamos. Sin embargo, hay colectivos que por sus circunstancias no tienen ni ese acceso, ni siquiera esa preocupación porque su día a día tiene el foco puesto en otras realidades. Bueno, pues hemos rescatado esta mirada también para que, esto es un viaje de ida y vuelta, o así lo entendemos, no solo son los pacientes y familiares los que preguntan, sino que los profesionales también van a recibir preguntas y necesidades que también le hagan replantearse cuál es su posicionamiento o qué cosas no tienen en cuenta. Por supuesto. Entonces, bueno, estas preguntas pendientes. Es muy interesante, efectivamente, porque como tú dices, aquí hay un feedback. Claro, es cierto que a lo mejor hay ciertas problemáticas comunes que al no ponerlas sobre la mesa, a lo mejor los profesionales no se plantean que sean de interés para los pacientes y también para las familias. A mí me gustaría también saber si ellos van a tener voz, porque es verdad que cuando uno se tiene que enfrentar a una enfermedad como esa, no va solo. Hay muchísimas personas que la padecen indirectamente, pero que sufren igual, que se preocupan igual y que tienen las mismas dudas. No sé si aquí los familiares también van a tener voz. Por supuesto. De hecho, hemos aprendido a lo largo del tiempo que los familiares, los acompañantes, tienen un rol importantísimo y que, aparte de acompañar y sostener parte del proceso, tienen su propia experiencia. También tienen sus dudas y sus necesidades. Y muchas veces, por el hecho de que la persona que está pasando por la enfermedad ocupe ese centro, se desplazan, se echan atrás, pero la angustia también está ahí. Entonces, este espacio también es para que ellos puedan expresar sus necesidades, sus dudas, porque es fundamental darle ese sitio. Y desde ¿en qué te puedo ayudar? Cada día más abrimos este espacio a familiares y también a profesionales. No nos olvidemos que es que al final todos estamos implicados en esta historia. Y que no es solo el oncólogo, como vamos a ver en el encuentro, y ya he dicho antes, hay muchas especialidades que se ven afectadas. Pues desde el rehabilitador físico, tenemos los ginecólogos que tienen un lugar importante, los sexólogos, incluso los podólogos, que me llegaba el otro día una paciente a la que empecé a preguntarle por sus preguntas pendientes y me decía Pues mira, hay una cosa que es que a mí me da mucha vergüenza, pero yo me veía los pies muy feos y no me atrevía a preguntarle si podía ir al podólogo. O mira, yo es que tenía unas ganas locas de hacerme un tatuaje. ¿Y cómo le voy a preguntar yo si me puedo hacer un tatuaje? O me puedo pintar la uña, o aparte del pelo se me va a caer más bello. Hay cosas que dan vergüenza y sobre todo un tema un poco más íntimo, pues de relación con la pareja, de relación con un familiar, y esto a veces no sale. Entonces, bueno, aquí estamos provocando un poquito, agitando esta costelera para que nos demos cuenta de que todo es importante y de que a veces lo que no preguntamos se queda ahí con un run run interior y nos deja inquietos o inquietas. Pues preguntas pendientes viene para agitar la costelera de todas esas preguntas y lo vamos a hacer en un formato también divertido, en el que no solo es que vengan estos profesionales a hablar de su experiencia y de las preguntas, que también, sino que vamos a provocar a que los asistentes lancen sus propias preguntas y vamos a agitar para que realmente sea un toma y daca y que no sea veramente escuchar desde el conocimiento, sino provocar esa interacción para que cada cual tenga su sitio, familiares y pacientes. Y pacientes también, sin duda alguna. Es verdad que aquí todo importa, que muchas veces es lo que tú comentas, que echamos hacia atrás porque cómo vamos a preguntar algo que pensamos que es una tontería. No, aquí importa todo y lo bueno también que ofertáis es esa ayuda por parte de los profesionales, que están personas muy capacitadas para escuchar cualquier tipo de duda y para dar soluciones, que al fin y al cabo este proyecto comenzó precisamente para eso, para dar soluciones. ¿En qué te puedo ayudar? Pues cualquier pequeña ayuda ya es una solución. Pues sí, sobre todo por esto que comentaba antes, la importancia del día a día, el que los profesionales entiendan cuáles son las demandas y que los que demandan tengan claro que pueden demandar y preguntar, que al final esto es como un dueto en el que nos tenemos que ser corresponsables cada uno de la parte que nos toca. Y esto es un concepto que hace 15 o 20 días estábamos en el Congreso Andaluz de Pacientes y Familiares Oncológicos que se celebró en Córdoba y se ponía muy en evidencia la necesidad de buscar pacientes activos, pacientes que comprendan, entiendan, estén informados para poder demandar aquello que necesitan, porque si no nos convertimos en agentes pasivos que estamos al remolque de lo que nos vayan diciendo. Y eso genera mucha angustia, porque no sé lo que viene y esto es lo que tratamos un poquito de provocar, informar y dar acceso a la información y hacer consciente a los pacientes y a los familiares que estar presente en el tratamiento les va a beneficiar, que al final van a reducir las visitas al oncólogo y van a estar mejor en casa. Que hay cosas a lo mejor que son muy sencillas. ¿Me puedo comer un helado? ¿Que me apasionan? No, no, azúcar, no. Oye, mira, sí, puedes comerte un helado, pero puede ser un helado y no tiene que ser tu dieta única, a lo mejor una vez a la semana. Pero que te lo diga un nutricionista, cambia a leerlo en internet. Por supuesto. Pues esto también es una de las cosas de preguntas pendientes. Vamos a traer a profesionales que están en primera línea de batalla y que además conocen a ciencia cierta cuáles son las respuestas adecuadas a las preguntas que estamos planteando, porque no todo vale. Y internet se ha convertido en una ventana bastante compleja de acceso a la información que despista muchas veces más que ayuda. Sin duda, porque muchas veces es muy difícil saber si lo que estamos leyendo es real, no es real, si viene avalado por profesionales, si no, si lo ha escrito cualquier persona que pasaba por allí, podemos decir. Y es verdad que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene una desinformación importante o una mala información. Sobre todo porque es una situación que, por desgracia, hay gente que aprovecha para generar beneficio, porque hay mucha necesidad. Te enfrentas a una situación de dificultad, todo el mundo espera ese milagro que venga de algo que me solucione, ya sea una dieta, ya sea un aparato, ya sea un tratamiento. Y por desgracia, a veces se manipula la información para intentar que desde esa búsqueda familiares y pacientes digan, pues mira, invierto en esto porque te va a dar no sé qué. Bueno, vamos a buscar al profesional. Tenemos oncólogos muy buenos aquí en Córdoba, tenemos un servicio de oncología impresionante que además está haciendo las tareas de investigación y cualquier duda que necesiten pueden preguntársela. Y lo digo desde aquí, por favor, vamos a consultar a los profesionales antes de dejarnos llevar por ese tirón de cómo no voy a ayudar a mi familiar con esto o cómo no me vais a dar esto, que si esto es que me va a dar. Preguntemos que hay demasiado interés detrás de gente que lo mismo esta situación le beneficia desgraciadamente. Por desgracia, efectivamente, pero es así. Javier, cuéntanos, ¿quién puede acudir? Sí, bueno, pues el acto está abierto a cualquier persona que esté interesada en el tema, que tenga familiares cercanos, que tenga amigos, pacientes y a los profesionales también, que de hecho lo hemos invitado y vendrán representantes tanto de San Juan de Dios como de Reina Sofía a poder acudir. Entonces, un acto abierto, puerta abierta hasta que se complete el aforo. Así que simplemente que la persona que le interese, que le guste este tema o que necesite información sobre el tema, creo que es una oportunidad muy interesante. Hora y lugar, vamos a recordarlo, el viernes. Cerramos, viernes a las ocho y media en la sala de conferencias de Cajasur, allí en frente del Corte Inglés, estaremos esperándole. Ahí tenemos ese cartel, preguntas pendientes, muchas, muchas. Yo creo que el horario se va a quedar corto, fíjate, porque creo que hay tantas dudas que se pueden poner sobre la mesa y además es una oportunidad única el poder contar con profesionales que realmente sepan de lo que están hablando, que creo que vais a tener que repetir en breve, fíjate. Pues nada, que tengamos muchas preguntas pendientes y que además esto sirva para que salgan más y más y sobre todo que se lleven a consultas, que se busque respuestas, que no nos quedemos con la duda, que esto al final es lo que genera más ruido y más dificultad. Javier Cantero, gracias de corazón por haber sacado un huequecito en tu agenda y venir esta tarde a estar con nosotros aquí en Córdoba TV. Un gustazo, muchísimas gracias. Pues nos vemos, que seguimos muy pendientes de vuestro proyecto, gracias de verdad. Pues un proyecto muy necesario, que hacía falta realmente en Córdoba y del que ustedes también pueden formar parte ellos. Están siempre con las puertas abiertas y si necesitan ese poquito de ayuda, ahí están ellos para darla también. Y nosotros nos marchamos a publicidad, pero como siempre, nada, un minutito, lo justo, lo que yo digo, que yo necesito beber agua, un minutito y regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos, sí, y lo hacemos con nuestros siguientes invitados, que no sé si se acordarán ustedes de un proyecto cinematográfico muy interesante del que hablamos de aquí en Córdoba TV y estábamos pendientes de que saliese adelante y de que finalmente pudiese ser presentado. Pues ha llegado el día, todo llega en esta vida, todo lo bueno, se hace esperar, pero llega también y de eso queremos hablar con ellos. Ya están aquí, los presento, con nosotros están Francisco Recio y también Teo Martínez. Ellos vienen a hablar de La Luna de Babel, este proyecto cinematográfico, como digo, que en su momento ya se presentó aquí en PTV Córdoba. Chicos, bienvenidos de nuevo. Enhorabuena porque por fin ha llegado el día del estreno o del preestreno. Después de dos años casi, ¿no te digo? Dos años. Hemos conseguido hacer el preestreno, se estrena mañana el día 5 a las 6 de la tarde en la Filmoteca de Córdoba. Allí estaré yo, estará todo el equipo y el que se quiera, que sea con un ratito libre, vaya a la vea, porque estoy seguro que va a encantar. Es una película, como ya sabéis, que habla de temas muy duros, como por ejemplo el bullying, el superacoso, el suicidio, que como ya sabéis, es un tema tabú en red y en televisión. Así que nada, yo invito desde aquí a que la gente vaya a verla y yo creo que se va a llevar más de una sorpresa. Hombre, sin duda alguna. ¿Cómo ha sido todo el proceso de estos casi dos años? Bastante complejo, sufrido, sobre todo por las limitaciones que conlleva un cine de guerrilla, un cine de bajo presupuesto. Pero bueno, Fran, teniendo la edad que tiene, supo afrontar todo y el proyecto ya es una realidad. Yo creo que hizo una labor muy interesante y la productora quedó muy contenta de haber podido participar y que contara con nosotros. Simultáneamente era nuestro tercer largometraje, a la vez, en paralelo. Y dividirnos para llegar a cubrir las necesidades de Fran y poder ejecutar un proyecto que sea digno. Se puso un reto, pero aquí está. Aquí está, ha llegado el día. La verdad que ha sido un proyecto muy cercano, que se ha hecho con compañeros y amigos míos. Y aquí, en este caso, la productora Blager Media y, personalmente, Teo Martínez, me han tratado como si fuese de su familia y me han hecho el trabajo muchísimo más fácil y le voy a estar siempre agradecido por ello. Por ello. Contadnos un poquito qué es lo que vamos a poder encontrar, sin que haya demasiados spoilers, porque hay que estar mañana con vosotros en la Filmoteca. Pero contadnos, ¿qué historia es la que contáis vosotros, valga la redundancia? Pues nosotros contamos la historia de un chico llamado Aitor, que es acosado a través de internet. Sí. ¿Qué pasa? Que un chico llamado Philip Boudekin, es estudiante de psicología que decía que en el mundo sobraba gente, contacta con Aitor y le obliga a jugar un juego, un aparente juego inocente llamado La Ballena Azul. Este juego consta de cincuenta retos, un reto por día, siendo el reto número cincuenta la muerte, el suicidio en este caso. ¿Qué pasa? Pues que este chico tras la pantalla está siendo amenazado, si no hace los retos le amenazan con hacer daño a seres queridos, a familiares. Y bueno, es real, ha habido muchos niños que han muerto por culpa de este juego y yo quería hablar con familiares, en este caso reales, para poder hacer el guión, la película, pero no pude. Por eso no está basada en hechos reales, está inspirada. Inspirada. Pero bueno, nos centramos sobre todo en la historia, en los sentimientos de ese chico y como desde dentro, nos centramos en el interior del protagonista y desde ahí le hemos llevado. A mí hay una cosa que me gustaría matizar respecto a eso, yo viéndolo a través de la pantalla como director de fotografía, lo que me atrajo del proyecto es que yo tengo personalmente un caso muy cercano, igual de una amistad y pérdida por suicidio. Y la película trata un punto muy importante que no solo es el estar afligido de la persona que llega a tomar esta decisión, sino de las consecuencias que deja en el mundo y del vacío y la pérdida real y ausencia que se denota. Creo que el personaje que interpreta a Fran lo llega a plasmar muy bien, creo que es muy interesante porque damos por hecho que el suicida acaba en su muerte y no es así, sino que permanece y permanece de una manera muy distinta. De hecho, el estado de psicosis que luego llega a tener una persona que tiene el duelo de un suicida, crea un estado permanente de psicosis, en el sentido de que todos se vuelven suicidas potenciales. Creo que lo refleja muy bien la película, ese estado y que es muy interesante. Además, sois muy jovencitos, todas las personas que han formado parte de este proyecto aportan esa parte de juventud y eso es importante también porque es verdad que cada vez llama más la atención el número de personas que se suicidan con una edad muy temprana, una edad muy joven y que vosotros deis voz a un hecho como es ese, creo que es importante también, que es de las películas que hay que ver porque van a calar en la sociedad. No sé si sois conscientes de la importancia que eso tiene. Sí, al fin y al cabo nosotros queremos prevenir sobre esto. El personaje protagonista tiene actitudes que presenta dentro de la pantalla que puede prevenir, por ejemplo, a unos padres que puedan ver esa actitud de su hijo. Y sí, la película es una película muy joven, casi todo el elenco son personas jóvenes. Al fin y al cabo el bullying, el ciberacoso se suele dar entre los jóvenes, así que la mayoría del elenco es muy joven. ¿Cómo ha sido darle forma a todo esto? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación, la postproducción? ¿Hasta llegar a ese estreno de mañana cómo ha sido? Pues, fue muy bonito. Fueron 17 días, 20 de rodaje intensivos porque contaban con actores de Madrid, este Javier Bódalo y Daniel Retuerta. Entonces cuadraron una agenda a nivel de producción y logística, el grabar todo y precisamente con un presupuesto muy ajustado, se solventó todo eso con una preproducción. Es decir, ante menos presupuesto, más preproducción. Sobre todo para saber afrontar las adversidades que se pueden generar en un rodaje y sobre todo en un rodaje que se hace en los meses de diciembre, cuando hay fechas de por medio de festividades, cuando la gente está más ocupada y la adversidad del clima, que no siempre es bonito trabajar con frío. Pero la realidad es que una vez hecho eso, inicia el proceso de montaje. A mí personalmente, yo no soy el productor de la película junto a Fran, es mi compañero Alex, yo intento mantenerlo más en la parte creativa, no me gusta la parte de logística, pero sí que quise intervenir con el proceso de formación de Fran como director Nobel. Yo dirigía una película cuando tenía su edad, yo soy un poco mayor aunque tragaños, pero la realidad es que quería que sintiera lo que es ser director y el director no termina solo en la grabación, sino que continúa en montaje. Entonces para mí era importante que él supiera lo que es montar su película y darle forma a la historia, porque es cuando se escribe, es la narrativa. Una cosa es el rodar y dirigir actores, estar junto a la cámara y buscar el plano, pero otra cosa es que el trabajo real del director es más similar a un escritor. Y contar una historia y tener una narrativa visual propia que él desarrolla. Entonces ya no es el único proyecto que hemos realizado juntos, en estos dos años hemos hecho algún cortometraje para concurso y he podido ver su evolución en ese sentido de dirección y ver que efectivamente esa narrativa joven de esta película se mantiene y madura a lo largo de los diversos proyectos que llegan después. Entonces es muy bonito el proceso creativo, siempre es bueno ver a un director, yo antes que cineasta soy cinefilo, entonces cuando alguien viene con propuestas y en Black Hermedia es la metodología de trabajo que tenemos, lo recibimos con brazos abiertos, sin recelo, porque las nuevas historias son lo que nos alimenta como cinefilos. Entonces siempre hay alguien que llegue con propuestas, con guion, es escucharlo, ver cómo se puede hacer, orientarlo, sobre todo porque los presupuestos que se manejan en nuestra ciudad son limitados, bastante limitados, pero porque no hay cultura de la industria cinematográfica y es normal, no pasa nada, pero existe un colectivo, digamos en la ciudad, que intenta solventar eso. Es importante efectivamente lo que estás comentando, que exista este colectivo que piensa en solventar todo eso porque Córdoba debería abrir las puertas al 100% a proyectos como este, que además como digo creo que son importantes y a los que hay que darle visibilidad. Mañana es un día grande para vosotros, precisamente por esa visibilidad que se le va a dar a la película. ¿Qué esperáis de la cita de mañana? Pues yo tengo mucho miedo, la verdad. ¿Por qué? Porque bueno, al fin y al cabo lo que dice mi compañero es una película que se ha hecho con los medios que hemos tenido, que han sido muy escasos y yo soy muy perfeccionista, pero bueno, el trabajo que hemos hecho todos está ahí, está hecho con cariño y yo espero que la gente lo disfrute y con eso ya me confusa. Con eso ya estás tú contento. Teo, por tu parte, ¿qué esperas de mañana? Que se vea bien. Con eso ya es suficiente, ¿no? La verdad es que espero que el equipo la disfrute, ¿sabes? Y sobre todo, yo lo que siempre le he comentado es que es la etapa más difícil, ¿no? El exponerse como artista y que te juzguen, pero realmente cuando tú tienes la vocación de cineasta, al menos me gusta creer, es porque quieres hacer películas para ti. Son las historias que tú necesitas ver y una vez que tú las llegas a ver en la pantalla, date por satisfecho, ya luchaste, ya se hizo todo y la crítica siempre va a ser amplia. Habrá gente a la que no le guste, habrá gente que la ponga a parir. No hay un término medio, creo yo. Siempre hay... somos seres muy visuales y sobre todo que el cine, dentro de las artes, creo que es el que es objeto de más crítica, gratuita, porque desde pequeños se nos forma en el medio audiovisual, sin ser conscientes, y existe mucho bagaje, desde las caricaturas hasta los noticieros, son narrativa audiovisual. Entonces empezamos a distinguir lo que nos gusta y lo que no, a temprana edad. Y vienen los prejuicios. Y la gente simplemente ve el trabajo de dos años en una hora y media y basta por decir, es una cosa que no me ha gustado o es algo... O todo lo contrario. Exactamente. Entonces, es un proceso difícil y simplemente espero que sea como se tiene que ver. Porque significa que el trabajo lo hemos hecho bien. Después ya le toca a la audiencia... Decidir. Exactamente. ¿Y cómo está el equipo? Hombre, el equipo está impaciente porque a mí me escriben mucho, me han escribido esta última semana cuando se enteraron del estreno y la mayoría del equipo va a venir. Así que yo estoy... Súper agradecido porque hay gente que vive en Murcia, hay gente que está en Madrid, hay otros que están aquí en Córdoba, pero nos vamos a reunir todos, así que yo estoy deseando que llegue mañana. Un momento bonito, ¿no? También de reunión, de volver a estar juntos todos y de poder disfrutar de una película que, a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso con ella que vais a dar? Vale, eso lo quería decir en la entrevista porque hay segunda parte, ¿vale? No me lo puedo creer. ¿Vamos a tener segunda parte? Entonces yo estoy ya con la búsqueda de financiación, lo digo aquí en televisión por si alguien me ve y quiere sumarse a la producción. Así que nada, estoy con la búsqueda de financiación a ver si todo sale bien y podemos estrenar también la segunda parte pronto y empezar con la preproducción. Sí, o sea que ya tenéis ese avance, podemos decir, de esa segunda parte. Sí, la segunda parte ya está escrita, estoy buscando ya, como te digo, la financiación y a tirar para adelante otra vez. Bueno, pues yo espero que vengáis con esa segunda parte a presentarla aquí, que es importante darle continuidad a los proyectos. En este caso mañana, alguien que nos esté viendo y que esté interesado en el tema, ¿puede acudir mañana para estar con vosotros? Sin problema, a las 5 empieza el fotocall, que es una hora y a las 6 el visionado, ¿vale? Así que la entrada libre, hasta completar aforo, quien quiera puede ir a verla. A estar allí con vosotros, pues nosotros estaremos, sobra decirlo. Francisco y Teo, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, porque es un trabajo de mucho tiempo, son dos años trabajando para que este proyecto vea la luz, la luna de Babel. Y muchísimas gracias por venir de nuevo a PTV Córdoba, os esperamos con esa segunda parte, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues vamos llegando casi al final de nuestro programa de esta tarde. A ver, yo qué es lo que quiero, pues que ustedes sepan todas las promociones que tenemos también pendientes aquí en PTV para ustedes. Vamos a ver con qué les vamos a sorprender hoy. Gracias. 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 ¿Buscas trabajo? Gracias. 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 Zappi. Zappi. Zappi, maravilloso desde luego para que ustedes puedan disfrutar de esa televisión a la carta y Zappi Kids para los más peques que no nos podemos olvidar de ellos. Terminamos por hoy, mañana ya saben, regresamos puntuales aquí por la tarde, así que por favor no nos fallen, que nos encanta contar con su confianza. Espero que sigan disfrutando de la programación que tenemos preparada para hoy en PTV y mañana que estén ahí con nosotros en Córdoba TV. Que pasen una buena tarde. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.